Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Fútbol Picante. Saludo a Mauricio May. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. Buenas noches. Bienvenido, gracias. Gracias, Hugo. ¿Qué milagro? ¿Dónde hablabas? No, estaba trabajando. Ahí Hugo Sainz presenta también. Perfecto. Tiene chance de trabajar un poquito y ahora vengo con gusto a estar aquí con ustedes. Qué bueno. Ya te extrañábamos. Pietra, ¿cómo estás? Gracias. De maravilla. Saludos a todos. Saludos, David Faiteson, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, yo asombrado, no por el 7-0 del fin de semana de Club Azul sobre la América sobre Club Azul, sino asombrado porque tú ya te rendiste. Es decir, dices que la América va a ser el campeón del fútbol mexicano. Dios mío, José Ramón, ¿qué te está pasando? Nada, Faiteson, nada. ¿Qué te está pasando? Veo la realidad. Me adelanto al futuro, como tú. Y ha dicho otras cosas, ¿eh? Deberías adelantar al futuro. Ha dicho otras cosas también en otros frentes, en otros lugares. Bueno, deberías estar contento. Tú eres americanista de West Colorado. ¿Yo? Yo, David. No, yo no. Bueno, vamos a... No, Mauricio, Mauricio. No, Mauricio, sí, Mauricio sí es americanista. Hugo no, Hugo es Puma, y el señor es Chiva, y yo soy Puma. Y tú, ¿quién sabe qué eres? Pero bueno... Yo del Barça, José Ramón. Ah, caray, del Barça. Y del PSG. Y del PSG. Y del PSG. No tienes nada de francés, Faiteson, no tienes nada de francés, pero bueno. Tu apellido Pulido no es muy francés que digamos. Mira, José Ramón, lo que te compré. Mira lo que te compré, José Ramón. Ya te compré, te la llevo para allá. Esos cafés que tomas con razón o duermes. Para que tomes tu cafecito. Qué bárbaro. Menudo café. Para que tomes tu café. Perfecto, Faiteson. No te enojes con lo de la América. Nada más cuídate, cuídate. Vamos... No, no. Tenemos una reseña especial de lo que pasó hoy en Cruz Azul. Terrible lo que pasó en Cruz Azul. Unos 60 aficionados acudieron este lunes a la Noria para protestar, encarar, reclamar e incluso insultar y amenazar a los jugadores de Cruz Azul tras la histórica goleada 7-0 ante América que le costó el puesto al técnico Diego Aguirre. Uno a uno, la mayoría de los jugadores del primer equipo fueron obligados a detener sus autos y escuchar los reclamos de los fanáticos, quienes fueron aumentando la intensidad de sus reclamos y recordando a los jugadores que ya no pertenecen a sus ex-equipos. Vale, mira, p***o. No estás en Pumas, güey. ¿Eh? No, no. ¿En qué equipo estás? ¿Cuántas historias tienes que estar? Nuestras en Chivas. Nuestras en Chivas, mayor gano. A primera hora acudió el presidente del club, Víctor Velásquez, para hablar con el primer equipo en busca de una reacción tras el mal torneo y también para presentar a Raúl Gutiérrez como técnico interino. El directivo salió una hora después de la Noria con sus escoltas sin mayores incidentes, pero en cuanto los futbolistas comenzaron a abandonar las instalaciones, fueron increpados, incluyendo los extranjeros. ¿Solo un gol en tantos partidos, Iván? ¿Solo un gol? Pásale su huevito, mijo, porque le hacen falta. Pásaselo. 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 Regresate a tu país, güey. Se los hemos dicho todos. Estamos viniendo esta primera vez en buena gente, en buena gente. Ya si no quieres jugar, no te hago c***. Ya te paguen con aguante. Elementos de la policía capitalina llegaron para reforzar el operativo en la Noria y evitar incidentes de violencia más graves. En medio del caos y por razones de seguridad, se decidió sacar por un acceso alterno a los tres jugadores más señalados por la afición, Rafael Baca, Julio César Domínguez y Sebastián Jurado, quienes no se confrontaron directamente con la afición. Y mientras Uriel Antuna recibió también fuertes críticas, una mujer estrelló un huevo en el cofre del auto deportivo del ex delantero de Chivas. La respuesta de los seguidores fue distinta con Nacho Rivero, a quien ovacionaron por su entrega en la cancha, y con el capitán Jesús Corona, quien fue el más receptivo de todos los jugadores. Yo trato de hablarles con los compañeros, sienten una gran pena, una gran impotencia, sabemos que ustedes no se merecen eso, la institución no se lo merece, y créanme que vamos a hacer nuestro trabajo. Lo que nos queda ahorita es tragarnos, si ustedes nos exigen y están en su derecho, tragarnos, callarnos y aceptarlo. Exigimos porque pagamos un ticket. Luego de varias horas, en la entrada principal del club, los aficionados se retiraron, no sin antes prometer que volverían, en caso de que Cruz Azul no levante. ¡Que Cruz Azul es grande! ¡Jugadores! Bueno, gracias a Leon Lecanda por presentarnos este bloqueo que le hicieron a los jugadores de Cruz Azul. Algunos, que fueron muy hostigados durante el partido, salieron por otra puerta para evitarse problemas muy serios, pero no faltaron los huevazos, los golpes al carro, hasta que salió Corona y el uruguayo Rivero, que juega mucho, pelea todo el partido, que la gente lo considera por lo menos que se parte el alma, pero en el momento que salió Antuna, al parabrisas, un par de huevos, un par, triple de huevos. Hugo, ¿cómo ves esta crisis de Cruz Azul? Bueno, este tipo de reacciones no me gustan, porque si no están contentos los aficionados, ellos se pueden manifestar, pero no de manera violenta, hay que hacerlo, pues eso, en las gradas, vas al estadio, silbas, abucheas... Abuchearon durísimo, y aguantaron la lluvia intensísima de anoche. Sí, está bien, pero si no vas al estadio porque no te gusta lo que estás viendo, pues es una manera de hacerle ver que no estás de acuerdo con lo que está aconteciendo. Entonces, el hecho de ir a un entrenamiento, y eso, eso no me gusta, no me gusta. La violencia nunca me ha gustado, y esa manifestación de violencia no... Yo me pregunto, Hugo, y te pregunto... ...ni para ningún equipo, ni para el fútbol, ni para... Esta gente no tiene otra cosa que hacer. No trabaja a las 12 del día, a las 2 de la tarde, ir a manifestarse, a la noria, a reclamar a los jugadores, y el trabajo. Por lo visto, tampoco estudian, José Ramón. Yo también me quedo pensando hasta qué grado, porque como pasó aquí, recuerdo que hace poco pasó con Monterrey, ¿se acuerdan? Allá lejos, allá lejos, hasta allá fueron. ¿Hasta qué grado son grupos ahí organizados que llegan? Es que es así, porque entonces, si van y le dicen al jugador, échale ganas, no trabajas, ¿a qué viniste aquí? Pues ellos, ¿qué hacen ahí a esa hora también? Porque para llegar a dar, a insultar a los jugadores, yo también digo, hay formas, hay maneras. Sí manifestarse de que el equipo no camina y no es tan a gusto, perfecto. Pero pasa mucho por grupos, es lo que digo, grupos manipulados y organizados para llegar a hacer esto. Las famosas barras. Esas barras que yo pregunto, después de lo sucedido en Querétaro, se habló de que pues iban a estar controladas y que ya no iban a tener acceso a algunos estadios. A mí me gustaría preguntarle al señor Miquel Arreo, la presidente de la Liga MX, ¿qué está sucediendo hoy por hoy con estas barras? Porque las barras siguen existiendo y estos tienen pinta de ser parte de la famosa barra de Cruz Azul. Mauricio, es lo mismo que pasó hoy con Cruz Azul, que sucedió con Monterrey, que pasó con Toluca el torneo pasado, ¿te acuerdas? Que fueron a increparles a los jugadores y a decirles, a insultarlos y a decirles también, son grupos que están organizados para ir a eso. Organizados y posiblemente desde adentro. El propio equipo también puede ser, sí, claro, por supuesto. Ahora, no estamos diciendo que el aficionado no tiene derecho de manifestarse, pero hay formas de hacerlo. Sí, claro. Yo me acuerdo alguna vez en el universitario allá en Monterrey, en un partido de Tigres, los aficionados con camiseta negra, quizá te tocó aquella transmisión. O que se daban, dieron la espalda. O que dan la espalda cuando sale el equipo. Hay muchas formas de manifestarse. O no compres los artículos, el famoso merchandising del equipo. No. Haz algo. No vayas al estadio, como decía Hugo. Claro, no vayas y amenaces al jugador. Oye, ¿qué decías? O sea, tampoco tomemos, y tampoco tomemos, no, que tampoco tomemos a este grupo pequeño, además, como una representación de lo que es la afición de Cruz Azul. Yo conozco muchos aficionados de Cruz Azul que realmente están dolidos, pero están en su casa, en su trabajo, y están, como dice Corona, tragándose la amargura de lo que significó esta histórica derrota. Ahora, a mí lo que me preocupa, José Ramón, es que, pues, tú hablas de grupos, hablamos de grupos, y no hay que recordar que la cooperativa, el tema en Cruz Azul es que la cooperativa está llena de asuntos políticos y de batallas y diferencias. Al mismo tiempo en que estaban estos aficionados en la Noria, había dos grupos de cooperativistas en reforma, en pleno reforma, a esa misma hora peleándose por temas de la cooperativa. Es decir, hay que recordar que Cruz Azul tiene, además del tema de fútbol, un asunto de una cooperativa, de una empresa muy incendiada en los últimos tiempos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, sí. Bueno, salió el técnico, ¿qué es lo que pedían? Bueno, no, no, el partido desde que cayó el Lucero Cruz Azul bajo los brazos y dijo, adiós técnico, adiós Aguirre, adiós, se acabó. Los refuerzos llegaron tarde, Ordeales salió, a la primera oportunidad que tuvo se fue a la selección nacional. Y ahora, ¿qué va a pasar? El técnico es... El Potro Gutiérrez, hasta ahora, ¿no? Interino, interino. Mira lo que es, ¿no? Cómo han destrozado este equipo. El Potro, bueno, es un buen técnico, ¿no? En un año, pero lo dinamitaron el equipo. Y el que hasta hace algunas semanas era el auxiliar técnico, ahora es el director deportivo, ¿no? Y el técnico que estaba en las básicas y en las sub-20, ahora es el que va a tomar el interinato. El Potro Gutiérrez, ojalá, ojalá lo haga bien. Va a ir a jugar Cruz Azul a Mazatlán, ¿no? No. Este, este, esta media semana no juega. No juega. Y luego va a Querétaro, ¿no? A Querétaro, va a Querétaro, va a Querétaro. Pero a media semana no juega, no juegan los... Bueno. Ellos van a jugar hasta septiembre ese partido. Qué suerte tiene Cruz Azul. Pero... ¿Qué quería la máquina? ¿Correr al entrenador? Es que es complicado. Es una forma de... José Ramón, fíjate, hay que profundizar un poco cómo empezó la situación de Diego Aguirre, ¿no? Porque Diego Aguirre, yo no lo conocía. No sé si lo conocían ustedes. ¿Quién lo trajo? Un promotor, seguramente. ¿Qué antecedentes tenía del fútbol mexicano? ¿Qué experiencia tenía y conocimientos del fútbol mexicano? De hecho, lo coloca Jaime Ordiales. Jaime Ordiales es el que lo coloca. No lo sé. O sea, a mí me gustaría saber... Dirigió al San Pablo, ¿eh? Dirigió en Argentina. Dirigió en Uruguay. En Uruguay. Peñarol, ¿eh? Peñarol llegó a la época. No era el improvisado, ¿eh? Oye, David, ¿qué... Sí, no era el improvisado, ¿eh? ¿Qué conocimiento tenía del fútbol mexicano? ¿Y qué sabía del Club Azul? ¿Qué jugadores tenía y todo eso? Porque los números que presenta no son resultados favorables. No, para nada. Y el juego exhibido no es un juego exhibido interesante. Así que... Y los refuerzos llegaron tarde. Que ojo, que todo viene... ¿Quién toma la decisión de traer a este entrenador? Si realmente conoce al fútbol mexicano, conoce al Club Azul, sabe de los jugadores que están, sabe un poco todo eso. Y ahí es donde también hay que... Que las responsabilidades compartirlas y... Que no haya buenos resultados si la gente esté molesta, intranquila. Bueno, lo destituyeron el mismo sábado en la noche. Pero es que con ese resultado... Sí, claro. Es que si él... Además estaba castigado, ¿eh? Si él no renunció, David, si él no renunció... Hugo, José Ramón. Obviamente. Este asunto puede venir de mucho tiempo también atrás. Hay una relación muy tirante. Ya la tenía Jaime Ordiales con Juan Reynoso. Hay que recordar que se dice ahora que el Reynoso mandó un pliego petitorio pidiéndole a Víctor Velásquez que Jaime Ordiales se apartara por completo del equipo de fútbol, que no hiciera los viajes, que no metiera manos en el equipo de fútbol. El asunto sigue, perdón la palabra, podrido desde ahí. Hoy Cruz Azul no necesita tanto un entrenador como alguien que ponga orden directivo, un verdadero director de fútbol, que sea el enlace con la cooperativa, que también calme, tranquilice los grupos que existen dentro del equipo de fútbol. Necesita un personaje de ese tamaño. A mí el único que se me ocurre... Yo no soy promotor, aunque Hugo me acusa de eso, pero a mí el único que se me ocurre es Carlos Hermosillo. Tienen que buscar a Carlos Hermosillo y decirle, ven para acá. Yo creo que es difícil que acepten eso. Fuiste figura del club. Es difícil, es difícil. Son tantos los conflictos internos en Cruz Azul que esa figura, David, la tenían. Era Álvaro Dávila. Era Álvaro Dávila y ahí caminaron al título. Ahí nace todo el problema. Ahí nace todo el problema. Era Álvaro Dávila. Era Álvaro Dávila. Era Álvaro Dávila. Y después a Jaime Ordiales creíamos todos o muchos que estaba afuera de la institución y resulta que no, que era consejero. O asesor de Víctor Velásquez. Aquí vino Jaime Ordiales y dijo, llegan tres jugadores nuevos en una semana. ¿Tardaron? Vino aquí un miércoles a decir que el domingo estaban listos. Si no tardaron esos tres, cuatro días, tardaron como tres, cuatro días. Bueno, pero José Ramón sabe quién puso Álvaro Dávila. No lo puso Víctor Velásquez. José Ramón sabe quién puso Álvaro Dávila. Yo lo sé, yo lo sé. No lo puso, pero esa figura ahí estaba David. Ah, bueno. ¿Y quién lo puso, David o José Ramón? ¿Quién lo puso? Hay un tema político ahí, hay un tema ahí político muy raro, eh. Ah, amigo. Lo puso la presidencia de la república. Ah, sí. A Julio Scherer, hijo. Hijo del gran maestro Julio Scherer, que en paz descansa. Y él les aconsejó, primero, vender el equipo. ¿Abogado, abogado? Abogado. Bueno, segundo, les dijo, yo les consigo a unos directivos, conozco gente. Entonces, buscó a Álvaro Dávila, lo llevó a Cruz Azul, lo contrataron, empezó a trabajar. Amiguismo, compadrismo. Amiguismo, compadrismo. Corrupción. Le dijeron, arregla el problema de Cruz Azul antes de que estalle. Está muy enredado todo eso, es una cooperativa, arréglalo. Finalmente, parecía que se arreglaba con Álvaro Dávila, trabaja muy bien Álvaro Dávila. El momento que Scherer sale de consejero de la presidencia, corre en Álvaro Dávila. Adiós Dávila. Adiós Dávila. Y Jaime Ordiales toma otra vez la posición que tenía. Él trae a Diego Aguirre, el técnico uruguayo que ya nos había platicado, Jorge Ramos que venía, Diego Aguirre, un gran técnico, todo. Venía para Chivas, también lo ofrecieron en Chivas a Diego Aguirre. También lo ofrecieron a Chivas, ¿te acuerdas? Es un hecho eso. Finalmente, el tomar Cruz Azul por los extranjeros. Y se llenó de extranjeros Cruz Azul. Llegaron tarde todos, el último fue un esmori, se desgarró en pleno partido. De la que te salvaste, Hugo. De la que te salvaste, Hugo. Qué bueno que no tomaste la elección técnica de Cruz Azul. De la que te salvaste. Ahora, ¿quién va a Hugo nuevamente? Es que... Piénsalo, macho. Oye, pero es una situación... Sin orden. Oye, David, es una situación un tanto difícil, ¿no? Porque si estás tú pensando en un equipo de fútbol, pero resulta que no solamente lo deportivo, sino lo extradeportivo, lo político, lo social, la cooperativa, todo eso, y se mete todo mundo, yo creo que ahí es donde viene el problema, ¿no? No, pelearse en reforma a dos grupos de la cooperativa. Hoy. Y Juan Reynoso, que los hizo campeones, ahora es el técnico de la selección de Perú. Es un equipo muy enredado. Reynoso salió huyendo, huyendo, ¿eh? Bueno. Si no tienen nada que añadir, Fighters, o vamos a pausa y volvemos. Resulta que el orden lo ponía Billy, José Ramón. El orden lo ponía Billy Álvarez. Imagínate cómo estará la cosa. El orden. ¿Qué orden? Y Garcés ponía el desorden. ¿Qué orden? Está bien que siempre se diga a alguien que es tan grande en reemplazo de uno, pero realmente para sacarme de este puesto van a tener que todavía... Vamos a transpirar bastante para no hacer lo posible. Yo el primer torneo que estuve acá, a las tres fechas que asumí, me querían buscar reemplazantes. El segundo torneo que no empezamos bien, a la segunda fecha me acuerdo que en la transmisión del partido nuestro ya me buscaban reemplazantes. Y así fui siempre yo. Yo soy alguien que soy muy fácil de reemplazar para todos. Entonces, no pasa nada. Sí preocupados y ocupados de esta situación. Por supuesto que al final tenemos que sacar adelante, porque si no, las consecuencias son lógicas. Con todo el respeto del mundo, ¿te preocupan los rumores de Ricardo Ferretti? No, para nada. No me preocuparon los de Jaime Lozano en su momento, que tengo una gran amistad con él y nos escribíamos. Tampoco lo de... No soy alguien perseguido. Sí, tiene que ocupar alguien el puesto en su momento mejor que yo. Bienvenido sea, porque yo a este club le debo mucho. Tengo un gran cariño, una relación especial con toda esta gente. Me han hecho ser lo que soy. Entonces, no, por favor. Al contrario. Está bien que siempre se diga a alguien que es tan grande en reemplazo a uno. Pero realmente, para sacarme de este puesto, van a tener que todavía... Vamos a transpirar bastante para no hacer lo posible. La encuesta que tenemos preparada para ustedes, es si Andrés Lillini o Lillini es el técnico indicado para levantar a Pumas, sí o no. Usted llame, diga sí, no. Es necesario que voten para saber qué puede pasar con Lillini. ¿Hay algún reemplazo para Lillini, Hugo? Pues... ¿No tan llamado? No, no, no. Yo ya sabes que con Pumas es mi casa y yo estoy en la mejor disposición de ayudar cuando sea. Pero, en este caso, creo que lo que dijo Lillini es, si hay alguien mejor que yo que me pueda reemplazar, que venga. Hay muchos técnicos mejor que él. Pero el idóneo en esos momentos de la dificultad que tenía Pumas, lo escogieron a él y lo ha hecho muy bien. De que haya mejores técnicos que él, hay muchos. Ahora, lo que significa es de que indudablemente lo que está viviendo Pumas es un momento difícil. Es una crisis, una crisis. Y falta de liderazgo. Yo le llamo falta de liderazgo. ¿En la cancha o en la dirección? En la dirección. O sea, como director técnico, él va a ser difícil que venga alguien de dirección deportiva, de las fuerzas básicas, mejor que él, en Pumas. Porque él está muy identificado en ese puesto. ¿Qué va a pasar en el caso que si llega otro entrenador a suplirlo? Que si viene alguien mejor que él. Sí, hay varios o muchos técnicos mejor que él. Pero mejor que él, en la dirección de fuerzas básicas, y en ese caso de Pumas, que está muy identificado, y tiene que agradecer mucho. Yo creo que es un puesto que le viene muy bien. Y es más, hasta él mismo lo dijo cuando le dieron el puesto de técnico. Y la situación difícil del COVID, de que no había dinero en Pumas, eso, le dieron ese puesto. Y sacó muchos novatos. Y lo hizo muy bien. Sacó adelante las situaciones, eso. Ahora es un momento difícil. Es un momento difícil porque le falta liderazgo. Porque no ha sabido manejar las piezas, ni colocarlas en su sitio. Entonces, ahora está sufriendo por los resultados. Y los resultados pesan. ¿Pero tú crees que Dani Alves no tiene liderazgo dentro de la cancha? Sí, por supuesto que sí lo tiene. Pero cuando no hay liderazgo en la dirección técnica, y no pone a los jugadores en los sitios idóneos, donde pueda rendir, dadas las circunstancias de su capacidad, Dani Alves, pues Dani Alves hace lo máximo que puede. Pero hay muchas piezas, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes si Lilini no puede reciclar lo que hacía antes de la llegada de Alves y de los tres argentinos, sacar más novatos y meterlos en la cancha, a que corran, que luchen. Es que es parte del tema. Cuando llega la dirección técnica Lilini, como acaban de decir, no tenía la experiencia, venía de fuerzas básicas. Le dieron la oportunidad porque dos días antes se fue Michel. Entonces, toma al grupo, lo hace muy bien. ¿Por qué? Pues porque conoce a la gran mayoría, porque los tuvo en fuerzas básicas. Unos que habían estado, otros que regresaron, y entonces armó el plantel. Y le empieza a vender. Y empieza a caminar, a caminar, a caminar. Tuvo la capacidad porque es un tipo que sabe, ¿no? Tuvo la capacidad. Ahora se le presenta otro reto, y este reto sí parece por momentos que lo está rebasando. El reto es ya jugadores más experimentados, más corridos, no tanto de fuerzas básicas. Ha llegado el momento en que en el once inicial tiene uno solo de fuerzas básicas. Llegó a tener hasta seis, Benevendo y ya. Entonces, eso cuesta más trabajo. Y yo creo que sí es el técnico indicado en este momento para hacerles un gran reto que yo pensaría, ojalá y le aguanten, para que vean la capacidad de técnico. Porque sí, por momentos parece que lo rebasa y que en cualquier instante podrían darle las gracias porque los resultados no se están dando. Pero es principalmente eso. Muy acostumbrado a trabajar con las fuerzas básicas y ha llegado en el once solamente a tener uno. Entonces... Eso que acaba de decir Jorge es clave. De los jugadores que él le dio oportunidad de las fuerzas básicas, los jugadores le respondían en la cancha. Sí, claro. Pero al estar nada más uno o dos, como mucho. Cuando mucho. Si está galindo ahora que el Palermo Ortiz se lesionó, ¿no? Entonces... Está galindo y está el mediocampista, ¿no? Luego se lesionó a Marco García. Pero ha habido partidos en donde solo Benevendo. Y está el extremo izquierdo que juega muy bien, ¿cómo se llama? Ruba Alcaba. Y también Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez. Sí. Pero están contagiados. Los argentinos no han funcionado. Del Petre iba a jugar atrás de dinero. Tienen que jugar el extremo izquierdo. Empezó bien. No da una. Salvio el otro hizo dos goles. Salvio hizo dos goles. Iban ganando 2-0 a San Luis. Pero es el primer tiempo brillante, Daniel. Brillante. Sí, José Ramón. Y resulta que les ganaron 3-2. Pero hoy hablamos esto de los jugadores de cantera que no están teniendo oportunidad en el primer equipo por los malos resultados. Y por el mal funcionamiento del equipo. En el arranque del torneo eran los mismos futbolistas, los mismos extranjeros, y el equipo ganaba. Y el equipo funcionaba. Y ahí nadie cuestionó lo de los extranjeros y lo de la poca oportunidad para los que surgieron de fuerzas básicas. Vas a caer en Alves. Ya te conozco. No voy a lo mismo de siempre. Vas a caer en Dani Alves. Siempre y sencillamente hay que ver los resultados de Pumas en la primera parte del campeonato con los mismos futbolistas. O bueno, casi los dos. Porque no estaba Dani Alves. Le sacaron un 3-0, Mauricio. Un daño tremendo al fútbol mexicano. Imagínense nada más. Todavía no llegaba Dani Alves. Todavía no llegaba Dani Alves. Y perdieron, se dejaron empatar un partido a tres en la cancha de León. Por favor, Mauricio. No creo que se han dejado empatar. Le sacaron el resultado. Ha sido un error. Ha sido un error. Bueno, ha sido un error. Un error de Lilini no saber administrar bien las grandes condiciones que tiene Dani Alves y también no administrar bien su tiempo en el campo de juego. Alguien me dice por ahí, yo le creo al doctor Miguel Mejía Barón, pero alguien me dice por ahí que sí existe una cláusula donde Dani Alves tiene que jugar a los 90 minutos. Y es la única forma en que puedes explicar que un entrenador como Lilini no entiende que a los 39 años Alves no puede rendir bajo el sol de la ciudad universitaria los domingos a las 12 del día. Tiene que administrarlo para que Alves dé 30 minutos espectaculares. 15 minutos muy buenos. Yo tengo otra versión en la línea de... Pero José Ramón no ha perdido un solo minuto, José Ramón. Y un solo minuto ha perdido. ¿Por qué? Porque involucra una marca de conversión. Y bueno, es una falta de respeto. Ah, bueno. Entonces si hay una cláusula, José Ramón. Entonces si hay una cláusula. Mejía Barón, yo lo escuché el otro día y lo vi tajantemente diciendo que no hay absolutamente ninguna cláusula que obligue que juegue los 90 minutos. No existe. Y yo a Miguel le creo absolutamente en su palabra porque es un tipo íntegro. Fíjense que es un nombre de una sola palabra. Si es así, Hugo. Si es así, entonces ¿por qué Miguel Mejía Barón con la posición y el puesto que tiene no ha cesado Andrés Lilini? Porque entonces sí es incapacidad de Lilini. ¿Por qué? No, 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 no. A ver, perdón. ¿Lilini es el que está tomando la decisión? O sea, si vamos a creer, como dice Hugo, lo que dijo Miguel Mejía Barón. Mejía Barón declaró. Pase lo que pase. Lilini termina la temporada. Pero si es un error de Lilini, no sacarlo en el momento en que lo tenga que sacar. O sea, así de fácil. Si es un error. El otro día ganaba 2-0 y Daniel Alves estaba jugando un buen partido. Terminaron perdiendo 3-2. No pueden ya de repente con la dinámica ir en la noche. No, tenía que haberlo administrado. Es cierto lo que dice David. Administrarlo. Algo le pasó a la defensa. Se cayó la defensa. Claro, José Ramón, pero no responsabilice nada más a Daniel Alves. Entonces, ¿por qué he escuchado cada cosa? Ahora resulta que qué malo que vino, que se largue, que se vaya. Porque le ha venido muy mal al fútbol mexicano que haya llegado a Daniel. No sé si al fútbol mexicano, pero a Puma sí le ha venido mal. No, no, esos son tonterías. Yo no sé si al fútbol mexicano o a Puma sí. Esas son tonterías. ¿A Puma le ha venido mal? ¿A Puma le ha venido mal? Ahí están los resultados. Jorge, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que no se tiene que señalar a Dani Alves. Dani Alves es un apoyo, una ayuda, es un líder. Es un gran futbolista. Hay que saberlo administrar. Hay que saberlo administrar y saber cuándo meterlo. Sacarle provecho. Claro. Y ponerlo en posiciones donde él puede dar un mejor rendimiento. Yo, si fuera el entrenador de Pumas, lo digo abiertamente, lo pondría de carrilero derecho o de medio por derecha. Así jugó el segundo tiempo. Ojo, ¿eh? Así jugó. Así jugó el segundo tiempo. De carrilero por derecha o de medio por derecha. De carrilero por derecha o de medio por derecha. Sí, por supuesto. ¿Y quién es el otro central? Lo que pasa es que también hay que ver lo que tiene Pumas. Porque hoy Pumas no tiene para un tercer central. Tiene que jugar con línea de cuatro y ya lo puso en el segundo tiempo ayer. No, sí tiene por la con tres. Bueno, la defensa de Pumas. No, porque está lesionado el Palermo. La defensa de Pumas ha sido un carnaval. Todo el torneo. Ah, bueno. Uno de los equipos más goleados del campeonato. Un tercer central por izquierda, ¿no? Ah, entonces seguimos improvisando. Seguimos reconstruyendo. No, bueno, pero es que si tenía una alineación tan definida que funcionaba bien, ¿por qué la cambiaron? Oye, Mauricio, yo te digo como técnico. Bueno, porque llegaron extranjeros, llegaron extranjeros. Llegan nuevos retos, nuevos jugadores de fútbol. Mauricio, por favor. A ver, David. Tienes nuevos retos, nuevos nombres y tienes que acomodarlos en la cancha de fútbol. Nada más una cosa, Hugo. Tienes que acomodar a los que te funcionan. Lo voy a decir recién Mauricio y May para que le quede bien claro. Sí. Para que le quede bien claro. Para mí, y lo dijo Hugo también ahí, también lo dijo Hugo, para mí, lo mejor que le ha pasado a Pumas en la última época sigue llamándose Andrés Lilini. Sigue siendo un entrenador en el que hay que tener confianza. Y estoy de acuerdo en eso. Porque logró mantener a Pumas en un sitio competitivo a pesar de que no tenía los elementos para hacerlo. Y yo creo que Lilini, que Pumas va a agotar hasta la última posibilidad para que Lilini salga de esta crisis. Aquí se lo preguntamos con los que, Andrés, ¿este Pumas es el mejor que tienes? Sí, por mucho. David, lo del tema de Lilini, creo que ahora mismo él está desconfiado de mí, de sí mismo. Entonces, ahora es una situación delicada. Yo, como técnico, le iba a decir a Mauricio, mientras mejores jugadores tenga en mi equipo, mejor manera tengo de tener recursos para que juegue mejor el equipo. Porque si no, no sé mover mis piezas. Por eso. Ahí es la duda que... Tú a tu regreso, Hugo. A tu regreso al fútbol mexicano no hubieras jugado en el equipo de Imay. A ver, pero Hugo, hoy Dani Alves... ¿Quién? Hoy Dani Alves, a sus 39 años de edad, es el mejor futbolista que tiene Pumas? No. Entonces, ¿para qué lo utilizan? Porque Hugo me está diciendo hay que utilizar a los mejores. Entonces, ¿por qué utiliza a Dani Alves? Sí, pero es uno de los mejores. Es uno de los mejores. Es uno de los mejores. Es uno del fútbol mexicano. Es un activo de Pumas. Claro que es uno de los mejores. No es uno de los mejores. Claro, claro. Fue en su momento uno de los mejores del mundo y de la historia. Sí. No. O no lo es. A ver. Antes de venir, jugó a Dios. Sigue marcando la experiencia. Obviamente, tiene todo. Para mí es el mejor. No. ¿El mejor del plantel? Sí. A mí también es el mejor. Venga, Mauricio. Te toca, te toca, Mauricio. Por favor. Mauricio, por favor. Y es bien y la liga BBVA. Les sentan el viernes 26 de agosto, 8.55 PM. Mazatlán contra América en vivo por Star Plus. Bueno, los cuatro grandes involucrados en goleadas. Chivas ganó 4-0. Sí, ganó 4-0 a Necaxa. Chivas. Por fin, ganó de visitante. América le metió 7-0 a Cruz Azul. Cuatro triunfos al Lino. Pumas. Bueno, Cruz Azul perdió 7-0, ya lo saben. Y Pumas perdió 5-1 frente, 1-5 frente a Santos. Es la primera vez en torneos cortos que los cuatro grandes están implicados en goleadas en la misma fecha. Lo más cercano de esto fue en la fecha 14 del verano 98, cuando Chivas goleó a Pumas 4-0. Y Cruz Azul venció 5-0 al Celaya, que ya está en la liga de expansión. Bueno, el futuro de los cuatro grandes. Vamos a hacer un juego rápido. Aunque me mire feo, Mauricio, no importa, Mauricio. Hay que hacerlo. Él tenía que estar acá, no quiso venir. Hay días que no le gusta nada, José Ramón. ¿Cómo yo me iba a levantar, José Ramón? Las opciones son campeón, liguilla, repechaje, eliminado. ¿Está bien? Campeón, liguilla, repechaje. ¿Se puede repetir cualquiera de esas a los cuatro? Se puede repetir, claro. Menos el campeón, porque solo puede haber uno. Vamos a iniciar con Hugo. Puede ser, sí. América. Ahora mismo, tal y como están ahora mismo los equipos. Sí, tal y como se ve el equipo y el futuro que les queda. El América campeón. El América campeón. Tal y como está ahora, ojo. Correcto. Bueno. Vamos con Mauricio y May. Y yo sigo viendo a los de Monterrey muy fuertes. Pensando en el tiempo. Pero no están hablando de los cuatro grandes. Exacto. Es que a eso iba yo. Hablando de estos cuatro grandes. Las reglas del juego son esas. De campeón, sí. Qué raro, Mauricio. Si no hubiera dicho yo. Bueno, ¿qué querías? ¿Que pusiera Pumas campeón? No, 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 no. Pero hay que jugársela, hay que jugársela. Yo hubiera puesto al Real Madrid, entonces, como lo está manejando Mauricio. José Ramón, pero hubieras empezado por Pumas. José Ramón, se ve que no la aprendiste nada. Pero ahí está primero en América. Pero Pumas, tú quieres votar por Pumas, votas por Pumas. Pietra Santa, ¿qué opinas? ¿Cuál es? Muy bien, muy bien. Liguilla. Yo creo que la América va a ser finalista, pero no va a ser campeón. Pero aquí no dice finalista. Aquí dice... Liguilla. Ah, Liguilla. Bueno. Liguilla. Perfecto. En la América a la Liguilla. No, pero en América abajo, José Ramón. Ah, perdón, perdón. Ojalá y fuera Chivas Liguilla, pero no. ¿Dónde estás, Pietra? Allá, allá abajo, abajo. Liguilla, aquí. No, América, América. Allá abajo, abajo de Mauricio. Hasta la izquierda, abajo. Ahí está, Liguilla. Gracias. David, a ver, David Feitersson. ¿Qué quieres arrancar? ¿Con quién quieres? ¿Con América, con Chivas, Pumas, Pumas? Dímelo, dímelo. No, 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 con América está bien. Todo el mundo pone la América. Yo no voy a salir de la posición que todo el mundo pone. O sea, no sé si es la culpa de nosotros. No las veo desde aquí las posiciones. ¿Me la puede repetir, José Ramón? ¿Cuáles son las condiciones para cada equipo? Sí. Campeón, Liguilla, repechaje, eliminado. Campeón, repechaje, eliminado. Claramente las ves, sí. Yo voy con Pietra. América se queda en la Liguilla. América se queda en la Liguilla. América se queda en la Liguilla. Y tú ya lo dijiste, José Ramón. Había dicho campeón y se bajó. Se bajó del carro, ¿eh? Sí, sí, ya no entendí por qué cambió. Sí, se bajó del carro. ¿Quién? David. David. Dijo América campeón y luego, no, no, Liguilla, nada más. No, yo no dije campeón. Claro que lo dijiste. Yo la presiono. No, yo no dije campeón. Claro que lo dijiste. No, no, no. Como también dijiste que Daniel Liguilla podía jugar en cualquier posición. Para mí el campeón está en Monterrey. También, eso te lo recuerdo. Para mí, rayados, para mí rayados está para ser el campeón. Pero David, no están ahí. Y tú, José Ramón, ¿qué opinas de América? Bueno, no está. Yo no opino. ¿Ya opinaste, José Ramón? Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Ya opiné. No, 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 por Dios, José Ramón. Polo, polo, polo. Por favor. ¿Quieres que me levante? Y el cuento que te echaste esta tarde en cronómetro. ¿No dijo en cronómetro que además, como era el aniversario del Estadio Azteca, le iban a dar el título a la América? ¿No dijiste eso, José Ramón? Ahí está. Ya, Fighterson, Fighterson. Yo cumplo con lo que dije. Ahí está. No tengo miedo, no tengo que decir los rayados, los tigres, irme por otro lado, no, Fighterson. Deja a tomar la foto. Y te expliqué por qué se cumplen 70 años del Estadio Azteca. ¿Por qué, Fighterson? ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver, José Ramón? Hay que festejarlo, hay que festejarlo. ¿Eso qué tiene que ver, hombre? Porque es una liga manejada, manejada. A ver, ¿quién sigue? Chivas, ¿no? Chivas. Ajá. Bueno, entonces, si May tiene más información. Oye, May tiene información, claro que tiene. Se la guarda. ¿Seguimos el orden o ya...? Venga, Hugo, venga, venga. Sí, el orden. Liguilla. ¿Liguilla, Chivas? ¿Alcanza Liguilla? Sí. Perfecto. Te animaste, Hugo, ¿eh? Venga, Mauricio. A desgaste. Repechaje. Repechaje para Mauricio. Perfecto. Repechaje, ¿verdad, dijiste? Sí. Pietra, pues, campeón. No. Pietra, campeón, ¿no? Venga, rápido. No le han oído otra. Pietra. Repechaje. Repechaje, Chivas. Va, repechaje. David. Yo pongo repechaje también. Oh, qué copión. Yo pongo repechaje también. Qué copión. Muy bien. Cruz Azul, venga, Hugo. Uf, tal como estamos ahora, está complicado, ¿eh? Repechaje. Repechaje. Mauricio May. Tiene ocho puntos ya con diez partidos disputados, eliminado. Eliminado, eliminado, Cruz Azul, tal cual. Bueno, tiene ocho puntos con diez partidos jugados, pero está a tres del repechaje. Ah, bueno. Repechaje. ¿Qué quieres, entonces? ¿Lo cambié? No. Yo te estoy nada más dando. Venga, Pietra, Pietra, venga. Repechaje. Aunque no le guste a Mauricio. Repechaje. Pídele permiso a él o a David. Ya hay que pedirles permiso aquí porque luego lo sorprende. Venga. Jorge. No, yo creo que Cruz Azul tiene un buen equipo de fútbol, ¿eh? Tiene un mejor equipo de lo que ha jugado hasta este momento, obviamente. Y creo que va a encontrar el camino para poder meterse. Yo lo pongo hasta la liguilla, Cruz Azul. Hasta la liguilla. Bueno, Cruz Azul yo lo pongo en repechaje. Pumas, Pumas, rápidamente, Hugo. Repechaje. Repechaje, perfecto. Tal y como está ahora, ¿eh? Mauricio. Eliminado. No, este, Mauricio es terrible. Obvio a Pumas, ¿eh? Está Mauricio de la América y los demás, ¿sí? Repechaje. Vas con el verso. Repechaje, perfecto. ¿Cuál verso? Ese de la América. David. No, pues aquí lo estoy viendo lo que pusiste. Faiteson. Bueno, es que, a ver, es que quedar eliminado es... Es que quedar entre los últimos de la tabla. ¿En serio? Sí, claro. En este fútbol. ¿En serio? Bueno. Qué bueno. Yo, por eso, pongo a Pumas en reclasificación. O sea, en repechaje. Sí, pero esos lugares están reservados para Querétaro y otros equipos. Perfecto. Bueno. Por favor, Mauricio. ¿Qué equipos? Repechaje. ¿Qué equipos? Yo lo quisiera, Pumas campeón también, pero... Perfecto, ahí quedó. Ahí quedó. Tijuana, en Querétaro. Ah, te estás metiendo con Tijuana, que estás dentro de los primeros cinco. Bueno, vamos con Maritza. Bienvenida, Maritza. ¿Cómo está el fútbol mexicano? Quedó eliminado la sub-20, Maritza. Hola, José Ramón. Buenas noches. Un placer saludarlos a todos. Sí, terminó con su participación en una derrota ante España en la selección mexicana sub-20, que ya rompió filas, y pues algunos elementos que alcanzaron a integrarse a sus equipos, ¿no? En esta jornada ocho, donde el equipo de Toluca iba ganando el partido, sin embargo, el equipo de Juárez termina dándole la vuelta para un marcador dos goles por uno, con anotaciones de García Hernández y Paola González. Mientras que el equipo de León en casa recibió al Atlético de San Luis, que tuvo que aguantar con todos los embates del equipo leonés, y buscando también su segunda victoria, y lo consigue, su tercera victoria del torneo, y lo consigue de esta manera. Remate de cabeza ahí de Denise Ribeira. Se queda con el partido por la mínima diferencia. Mazatlán, partido que llevamos a través de la pantalla de ESPN. Bueno, un partido parejo, Monterrey jugando con ocho jugadoras no titulares, después de la participación que tuvieron en el torneo internacional en los Estados Unidos ante León. Aquí la anotación de Bárbara Olivier, que jugó también como titular ese partido ante las campañonas de la UEFA, y pues obviamente había que tener rotación para este partido, y así lo hizo, por supuesto, Eva Espejo. Se queda al final con el triunfo. Jugaron apenas el sábado esta final del International Women's Cup en los Estados Unidos, y bueno, pues ahí se queda, pierde ante León. Así es, pero que fue un buen partido, José Ramón, y mira que tener el privilegio de jugar ante León, ante las campeonas europeas, las máximas campeonas de la UEFA con ocho títulos de León. Sí, el olímpico de León ganó cuatro cero. Ha ganado siete títulos europeos. Claro, hicieron un espacio. De ocho, el otro lo ganó el Barcelona. Hacen una pausa, lo gana el Barcelona, y recuperan los títulos. Y ese récord que tienen, que es récord, ocho títulos en la UEFA Champions League, lo recuperan este torneo. Así que, pues imagínate, el placer de poder jugar ante ellas, jugarles al tú por tú hasta el minuto treinta y cinco, después un penal en el área dudoso, y bueno, ya de ahí tuvo que venir remando ante corriente el equipo de Monterrey, pero un buen encuentro. Se dio el primer gol al Olympique de León, un penalti dudoso. Así es, así es. Había jugado un partidazo el equipo de Monterrey, José Ramón. Y da gusto, da gusto que puedan plantearse así en la cancha. No, no había bar, José Ramón. No había bar, pero bueno. Llegamos a la mitad de este torneo de la Liga MX femenil, y bueno, pues ya los equipos que conocemos, algunos tomando forma, Monterrey, que con este triunfo se pone en la tercera posición, pero que las chivas siguen invictas, separadas ahí con 24 unidades, le sigue Tigres con 19. ¿Qué le pasó a México contra España? Y también a México contra España, José Ramón, pues bueno, al final tenían a la goleadora del torneo de la Sub-20, y terminó haciéndoles gol. Se fueron por la mínima diferencia, después no encontraron el camino. Cuando México, claro, compitió, tuvo con que al final ajusta a España con los cambios, y termina, bueno, quedándose con el partido. Natalia Mauleón, tengo que decirlo, hizo un partidazo, es una extraordinaria jugadora de las Águilas de la América, que de verdad da gusto verla jugar, ¿eh? Sí, 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 tuvo ahí algunas opciones México, pero bueno, no alcanzó, pero cayó muy bien. Sí, juega bien, sí, juega bien. Bueno, Marisa, ahí vamos, ahí vamos, saludos. Adiós, Marisa. Gracias. Bueno, adiós a una de las figuras del Real Madrid, Casemiro, ahí lo tienen, junto a su esposa y su hijo. Lloró Casemiro, Florentino lo trató como un gran jugador, como una gran figura del Madrid. Como leyenda. Como leyenda. Y no se ha retirado, ¿eh? Fíjate, a Ancelotti se le salen las lágrimas, se ve que Ancelotti lo quería. Casemiro, pues, hoy mismo estaba en el Manchester. Manchester, que ganó dos goles a uno al favorito de Fighters, en el Liverpool. Y Cristiano en la banca. Qué feo, Cristiano en la banca. Lo metieron, faltaron tres minutos para terminar el partido. Metieron el 87, sí, sí, sí. Qué golazo de Sancho. Un insulto, José Rabán, para su trayectoria, ¿eh? Un insulto. Es un insulto, sí, señor. Totalmente. Sancho marcó, y marcó Rashford, un escapado. Y después, Mohamed Salah haría el único gol de Liverpool, que no ha arrancado bien la temporada en la Liga Premier, pero bueno, ahí va el Liverpool. El Manchester, sí, ganó, por fin ganó, y descansarán. Vean a Cristiano y su cara, dijo, venga, soy profesional, entro, va a cambiar de equipo, tarde o temprano, Cristiano. Sí, o sea, la cara que se le vio al entrar, es tremendo eso, o sea, una figura como Cristiano Ronaldo, que juegue minuto y medio, es una falta de respeto, aunque no sabemos la situación. Una trayectoria, muy grande, muy grande. Bueno, ya nos vamos.